Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la atención de prensa en donde vamos a presentar a nuestro quinto refuerzo para esta temporada, Miguel Sangüesa, a quien le damos oficialmente la bienvenida junto a los medios regionales y a todas las personas que nos siguen completamente en vivo a través de la señal de Wanderers TV. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con las preguntas de Golazo en UCB Radio, a cargo de don Ricardo Fernández. Gracias, Nicolás. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien por acá. ¿Cómo está usted en lo particular? ¿Cómo se vio primero que todo esta llegada a Santiago Wanderers de Valparaíso con este desafío que lo han llamado la operación retorno para volver a primera división? Hola, sí, bien. Estoy contento, estoy bien. La verdad que llegué a un grupo humano muy bueno. Llevamos ya dos días de práctica y han sido prácticas muy intensas, de muy buena calidad. Así que estoy bastante motivado para afrontar este lindo desafío que nos toca por presenciar este 2022. Así que bien, muy feliz. ¿Cómo se dio esta posibilidad para llegar finalmente a la institución? Bueno, yo termino contrato con mi club anterior y pasaron dos días y ya me empiezan a contactar de acá de la institución, siempre con la mejor predisposición a mi llegada para acá. Y yo también, el primer día que me llamaron, le dije que sí, que quería venir. Agilizamos todo con el tema del representante y gracias a Dios se pudo llegar a un puerto. Fue prácticamente alrededor de una semana el tema de la conversación y pudimos negociar acá en Santiago Wanderers. Usted me imagino que viene a colocar la cuota de experiencia, sobre todo en la parte posterior a un grupo que, me imagino que ya lo vio, lo decía usted anteriormente, que se ve un grupo bastante joven, ¿no? Sí, bueno, vengo a aportar, vengo a ayudar. Tenemos un grupo de muchos jóvenes que por ahí tienen las mismas ganas que tenemos nosotros. La verdad que si compactamos eso, un poco de la gente adulta, la experiencia se podría decir con la juventud, podríamos llevar a muy buen puerto nuestras actuaciones durante los fines de semana. Así que, estar preparado, este es un mes de mucha preparación, de concentración para afrontar. Creo que esta va a ser la base de lo que nos espera durante todo el torneo. Usted que conoce la categoría, ya que jugó por Cobreloa, por Deportes Melipilla, ¿cómo la ve en general, Miguel, esta categoría que van a sostener para este 2022? Sí, complicadísimo. Bueno, como usted dice, ya he tenido un par de pasos en esta división. Por lo que me ha tocado vivir, creo que la localía es fundamental. Creo que hacernos fuerte de local va a ser muy importante para poder sostener la campaña. Porque sabemos que es jodido de repente ir a jugar de visita y por ahí no siempre salen los resultados que uno logra buscar. Pero sí mantenemos la localía, que sería ganar todos nuestros partidos de local. Va a ser un curso muy importante para así estar más cerca del objetivo final que poder lograr el ascenso. Miguel, si bien ya se encuentra ahora en Santiago de Guánderes de Valparaíso, le tengo que consultar esto. ¿Qué le pareció la resolución del Tribunal de Disciplina de expulsar a Deportes Melipilla, que fue su club hasta la temporada anterior de la NFP? Sí, bueno, una pena, porque más que nada por la gente que sigue al club, los trabajadores de la institución que por ahí van a quedar sin su trabajo laboral. Pero más allá no puedo opinar, la verdad que yo no me corresponde. Yo estuve tres temporadas ahí y siempre me entregué al 100. Ya después lo que pasaba afuera a mí no me correspondía, así que yo acá estoy tranquilo, estoy feliz y ahora estoy solamente enfocado en lo que es Santiago de Guánderes. Así es. Bien, Miguel, mucha suerte y que le vaya muy bien, por supuesto, en Santiago de Guánderes del 2022. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso, don Luis Cabrera. Bienvenido, Luis. Gracias, Nicolás. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Miguel, lo primero que le quería preguntar es cómo estuvo la primera conversación o lo que ha podido conversar con el técnico Jorge Garcés. Él es un entrenador que aparentemente trata siempre de buscar el mejor rendimiento de sus dirigidos a través de la conversación, del diálogo. Él habla mucho con los jugadores. ¿Qué ha podido hablar usted con él? Bueno, la primera conversación que tuve con él fue cuando yo estaba en mi casa, en Santiago, que me llama por teléfono para que pueda venir acá a Santiago de Guánderes. Muy transparente, muy claro, muy claro en sus declaraciones hacia mí. De un principio me dijo lo que pretendía, lo que quería. Ya después llegando acá a los entrenamientos fue lo mismo. Nos acercamos, nos acercamos, conversamos un poco de la institución, de los jugadores que hay, del grupo humano al que voy a llegar y eso me pareció bastante bueno porque eso muestra la calidad de persona que es él. Y yo de mi parte también le respondí que venía a aportar, venía a ayudar y quería hacer un real aporte para la institución porque por algo confiaron en mí para que yo pueda llegar acá a Santiago de Guánderes. Miguel, usted llega a un equipo, digamos, en el que no se va a encontrar con los mismos jugadores que había en las últimas dos temporadas, no están todos. Sin embargo, hay un registro de Guánderes que no es muy positivo en términos de seguridad defensiva. La valla de Santiago de Guánderes ha sido la más batida en los últimos dos torneos en primera división. Usted llega a reforzar esa línea defensiva que se vio muy vulnerada y muy frágil en los últimos dos torneos. ¿Qué opina respecto a esas cifras y cómo podría usted aportar a revertirlas? Sí, bueno, lo que pasó para atrás, la verdad que no puedo mirar mucho. Yo trato de enfocarme solamente en mi llegada, en esta temporada 2022 que se viene. Trataré de dar lo mejor siempre, el querer aportar. Y si hay una racha negativa de tiempos anteriores, trataremos de que ahora esta sea la mejor, sea una racha muy positiva para todos nosotros los que integramos este plantel, porque como les decía, venimos a aportar, venimos con muchas ganas y quizás se ha demostrado el reflejo en el trabajo en estos dos días. Han sido dos días muy intensos de mucho correr y los chicos los veo con más ganas, los veo muy motivados de lo que quieren y se nota que quieren representar al club de la mejor manera. Así que por esa parte tranquilo y también está a destacar que tenemos al profesor Héctor que es un referente en la línea defensiva y sin duda nos va a sacar el mejor rendimiento a cada uno de nosotros para el beneficio del equipo. Miguel, usted tiene experiencia en la división, pero también hay otro plus que posee en su carrera. No es que solamente haya jugado en primera vez, sino que además consiguió un ascenso en esa serie contra San Felipe junto al equipo de Melipilla. Usted me habló hace un minuto respecto a la importancia de ganar como local. ¿Qué otros atributos tiene que tener un equipo que busca el ascenso y si lo puede comparar con la experiencia que vivió en Melipilla? Sí, bueno, hablando de mi club anterior, en este caso Deporte Melipilla, creo que si íbamos a los nombres, por ahí no teníamos grandes figuras, grandes nombres que podíamos participar cada fin de semana, pero sí se logró forjar un grupo humano muy importante, se logró forjar mucho trabajo en las prácticas, nadie regalaba nada, como se decía, y creo que eso nos hizo muy fuertes a la hora de enfrentar los partidos, sabemos que la categoría es muy complicada, entonces trataremos de acá de hacer lo mismo que en mi caso yo hice en etapas anteriores, creo que el grupo humano sin duda es la base para poder afrontar un desafío tan importante como es poder ascender a un club a la primera división, entonces creo que por ahí va a partir todo, ya después de Marta decir que hay que correr, hay que matarse por el compañero, no dar ningún valor por el perdido, y me parece que acá los chicos lo tienen eso muy impregnado en su sangre por la institución que están representando, y lo he visto demostrado, reflejado a la hora de los trabajos, los entrenamientos. Corríjame si me equivoco, Miguel, pero me da la impresión de que durante su carrera, por lo menos en la última temporada, usted no recibió expulsiones y tampoco recibió demasiadas tarjetas amarillas, eso para un defensa central es importante porque así evita las suspensiones. Sí, bien, bueno, me lo comentaron también que no había tenido rojo y también trabajé para eso, la verdad que eso se trata de trabajar porque por ahí es difícil que un defensa no salga expulsado, gracias a Dios tuve la posibilidad de no hacerlo, y eso habla bien de mí, de mi madurez también que iba adquiriendo, por ahí jugar con 10 jugadores en este tiempo es muy complicado, se hace muy puesta arriba, entonces trataremos de que este año podamos seguir de la misma manera nomás para el bien, el beneficio del equipo que es fundamental, te repito. Hoy en día como está el fútbol de competitivo con mucha intensidad, un hombre menos se nota bastante. Y la última de mi parte, se habla mucho en Wander de la importancia de la hinchada, de lo relevante que puede ser el apoyo de la gente en el estadio, en todos los estadios, digamos, porque la gente de Wander va a todas partes. ¿Cómo percibe usted eso? ¿Cómo lo vio desde afuera? Porque usted fue rival de Wander en algunos partidos, y si se lo han hecho sentir ahora desde que llegó el club, no sé, a través de redes sociales o algo así. No, maravilloso, la verdad que también eso fue un club para que yo también pueda llegar acá, a mí me hablaron de Santiago Wander y lo primero que se vino a la cabeza fue la hinchada, porque sí, lo que es jugar en playa ancha a las 12 del día, con un viento, la gente se hace muy presente, la verdad que es espectacular. Sabemos la importancia que tienen ellos también para nosotros representarlos en cada cancha que juguemos. Y además está decir, son una hinchada muy fiel, que siempre acompaña al equipo donde vaya, y más cuando se juega en playa ancha, que jugar con 10.000, 15.000 personas en el estadio para el jugador de fútbol va a ser muy importante. Por eso está además decir que nos acompañen en la campaña que se viene, porque sin duda nosotros vamos a dejar todo en cancha para el reflejo de ellos y que ellos nos puedan seguir acompañando a lo largo de todo el año. El único objetivo es subir, ¿cierto? Sí, sin duda, para eso nos contrataron, para eso nos trajeron. Santiago Wander es una institución importante del país, entonces trataremos de hacerlo sentir así, donde juguemos, para que podamos subir y poder lograr el objetivo final que todos queremos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Chao Luis, gracias. Continuamos con las preguntas de Edgardo Rivero, Soy Chile. Bienvenido, Edgardo. Gracias, Nico. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, todo bien, acá estamos. Miguel, siguiendo un poco las preguntas que le hizo anteriormente mi colega sobre la hinchada Santiago Wander, y como usted también vivió su paso por Cobreloa, que son dos instituciones importantes en el fútbol chileno, ¿hay una presión extra en cuanto al objetivo, como lo acaba de decir, que es el ascenso? Sí, bueno, como tú me dices, son dos instituciones importantes que siempre apuntan a lo más alto, muchas veces las cosas no se dan, pero la intención al menos está. Acá lo mismo, Santiago Wander, un equipo de mucho prestigio, la verdad, y nosotros esperamos representarlo como tal, de no dar ningún balón por perdido, de correr los 90 minutos, y con respecto a la presión, hay que saber llevar, por ahí siempre en el fútbol hay presión para todo momento, entonces hay que saber manejar ese tipo de cosas para el beneficio del equipo nomás, y que nosotros podamos cumplir nuestro objetivo, para eso se está trabajando de la mejor manera, para poder llegar así de muy buena forma a lo que va a ser el inicio del torneo. Miguel, ¿cómo recibe este desafío, como lo dijeron anteriormente, que Santiago Wander es un club con muchos jóvenes, que se debe complementar, como usted dijo, con la experiencia para tener un objetivo único? ¿Es un desafío importante dentro de lo que es su carrera? No, sin duda que sí, sin duda que sí, por eso yo le decía anteriormente, cuando a mí me llaman de acá de la institución, no dudé, en decir, sí, quiero ir para allá, sin saber por ahí los jugadores que iban a guiar en el club, sin saber nada de eso, yo decidí en venir, y después llegando acá, veo muchos jóvenes con muchas ganas, con mucha ilusión, y eso es fundamental y muy importante, que los muchachos acá quieran mejorar, quieran aprender para el beneficio del equipo, de la inclusión, y sabemos que si todos estamos unidos en el mismo riel, se podría decir, nos va a ir bastante bien, creo que eso va a ser fundamental para poder sostener los partidos que nos vienen durante el año. Por último, Miguel, para los hinchas de Santiago Wander, que se están conectando, ¿cuáles podríamos decir que son las principales cualidades del zaguero que llegó a Santiago Wander? Bueno, me preguntaban también eso el otro día, la verdad que, más que prometerle al hincha, uno quiere demostrar durante los partidos, pero sí te podría decir sobre mi entrega, sobre mi gana de lucha, de no dar ningún balón por perdido, que siempre van a estar las ganas de querer ir al frente, así que eso es por ahora lo que le podría decir, pero como te digo, ya después cuando estemos en cancha, creo que ahí ya va a ser más notorio el tema de la actitud de cada jugador. Muchas gracias, Miguel, y mucho éxito en su paso por Santiago Wander. Chao, chao, muchas gracias. ¿Por qué vamos con las preguntas de Ricardo Mesa, control dirigido? Gracias, Nico. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Hola, Ricardo, sí, bien, bien, gracias. Igualmente. La primera pregunta es sobre tu juego en relación a lo que quiere poner el profe Garcés. ¿Tuviste el...? No escuché nada. Ricardo, ¿podrías repetir la pregunta? Te perdimos el audio. ¿Escuchamos solo el audio? Espérame, dame un segundo. ¿Escuchamos? Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Disculpa, que haya entrado una llamada. ¿Cuál va a ser tu juego en relación a lo que espera el profe Garcés en virtud de los dos profesores que tuviste antes, Melipillas, como es Aranja y Armijo, que juegan a otra cosa con Melvilla, a lo que potencialmente podría jugar Garcés? ¿Cómo encajas tú en ese esquema? Sí, bien. Bueno, yo tengo por primera vez la oportunidad, la posibilidad de poder trabajar con el profe Garcés. Vengo de dos entrenadores anteriores muy distintos, me parece. Por ahí, un poco de jugar más arropado en los procesos anteriores, pero me parece que acá el profe quiere jugar más al fútbol, quiere tener un juego más asociado, me parece a mí. Por ahí, bueno, todavía no hemos hecho el tema de práctica, de salida, todavía por ahí no está la idea, pero sí por lo que conversamos en las primeras charlas, creo que me dio a entender un poco eso, que quería que el equipo saliera jugando, armar, construir, y poder así llegar al gol. Así que yo creo que también encajo de buena manera, me presento como un jugador de muy buen pie en el balón, entonces creo que no tendría ningún inconveniente hacia eso tampoco. La segunda pregunta, ¿ya tienes definida la dorsal? ¿Va a ocupar la 3 como venía ocupando anteriormente o hay otro número ya que está seleccionado para ti? No, no tengo idea. La verdad, yo vengo recién incorporándome a la institución. Yo primero tengo que ver los jugadores, los números que tiene. Yo no vengo acá a pasar a nadie. Voy a... La que se puede decir la que esté ahí para mí la voy a ocupar. No voy a llegar con el cartel de que yo uso la 3 y quítame la 3. No, no es así la cosa. Ya. Y la última cortita también. Los muchachos, mis colegas, hablaban sobre la importancia del hincha guanderino. ¿Ya? De la barra en redes sociales, de lo fuertes que son, que van a todos lados. Yo quiero cambiar un poco la pregunta. ¿Cuál es tu relación con la hinchada y con la prensa? Para atención de prensa, para atención de los hinchas, respondele en redes sociales. No. Bien. ¿Me escuchas? Te pegaste, parece. ¿Se lo escuchó? Sí, te preguntaba por la relación con la prensa. Sí, no, ahora sí. No, bien, bien. Abierto a todo. La verdad, me tengo por ahí antes de llegar al club. Ya la gente me estaba escribiendo a través de las redes sociales. Y yo respondía también. No tengo ningún problema. Abierto a la prensa también. Cuando quieran conversar. La verdad que no. No soy ese tipo de jugador. Trato, por ahí, se me escapará alguno, pero trato de responder a la mayoría que me escribe. Ahora mismo, cuando me presentaron ayer, tenía un montón de mensajes de la hinchada y traté de responder los que más pude y sí respondí a varios. Y también le agradecí el cariño y el respeto que me brindaron a la hora de poder llegar. Así que, por esa parte, estoy muy contento también para afrontar y con más ganas aún de poder querer hacer las cosas bien. Muchas gracias y todo el éxito para esta temporada. Gracias, Ricardo. Muy bien, también dejamos hasta acá entonces esta atención de prensa. Le agradecemos a Miguel por su tiempo, también a toda la gente que nos siguió completamente en vivo a través de la señal de Wonders TV. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Doctor Miguel, gracias. Chau, chau. Nos vemos, gracias.